Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Bueno, vamos a presentar a los oradores de hoy, después abrimos el debate a preguntas de todos ustedes. Estamos transitando unos días, digamos que nos dan alguna esperanza respecto de la aprobación de la ley de estatización parcial de YPF. Bueno, veremos si dejamos atrás una matriz de zasqueo que tuvo actores nacionales y transnacionales para que esto sucediera. Y bajo este escenario creemos necesario retomar el debate para profundizar esta conquista que tiene que ver en realidad con una sintonía gruesa del modelo y que no debiera tener que ver con una política coyuntural de déficit energético producto de la falta de inversiones. Por eso invitamos en esta oportunidad a Carlos Charlie Riego del Colectivo por Igualdad, que está a mi izquierda, a Daniel Marcos del Movimiento Emancipador y a Diego Edirricio del Observatorio Petrolero Sur. Les agradecemos a los panelistas y le pedimos a Carlos Riego que inicie la presentación. Bueno, gracias. La primera bala es mía. Bien, en realidad lo que es la coyuntura actual a partir de lo que fue toda la discusión alrededor de YPF y alrededor de lo que era la estatización o la nacionalización de la empresa que se planteó en estos últimos días con la sanción de la ley, en realidad abre un debate por ahí un poco más profundo. Si bien en realidad la primera parte de la discusión es sobre la cuestión del petróleo y el gas, que esto es lo que hoy día se discute y se habla por todos lados, la discusión debería ser un poco más profunda. O sea, nosotros creemos básicamente que este debate en realidad es solo el comienzo de otro debate que es aún más profundo, que tiene que ver aparte de la discusión sobre lo que es el petróleo y el gas, sobre la matriz energética y el por qué y el para qué de un diseño de matriz energética, el para qué y el por qué de la utilización de recursos considerados estratégicos por parte de un país y en un contexto internacional en el cual hoy ya hablamos de regiones también. En ese sentido, para ir hablando un poco sobre la coyuntura en realidad, nosotros tenemos algunas observaciones sobre la ley, si bien todos los que alguna vez han sostenido y sin ningún tipo de quiebre que YPF nunca debió ser privatizada, no como algunos que vemos que aplauden hoy día y otro día aplaudían otra cosa en los 90, lo cierto es que en el caso personal a mí me sacó una sonrisa el tema de ver que el Estado volvía a tener participación activa en este tema. Lo que sí no me produjo gran alegría el ver el modelo que se estaba tratando de plantear en YPF. Creo que si bien este proyecto de ley en particular permite empezar a tener alguna participación del Estado en una empresa de estas características, en realidad, para que den claras algunas cuestiones, YPF sigue siendo sociedad anónima. No hay ni estatización ni nacionalización en los términos en los cuales discursivamente entendemos que se han planteado. Esto porque por un lado nosotros al ver el texto de la ley descubrimos que casualmente también trae un resabio de la ley de privatizaciones donde establecía casualmente que esta empresa quedaba exenta de todos los controles que le correspondían a una empresa estatal o de participación estatal mayoritaria. Esto es algo que a nosotros no nos ha gustado. Sí es cierto que con el control del 51% de las acciones, la injerencia del Estado es importante en esta empresa que creo que representa más o menos el 30% de la producción total de petróleo del país. Pero también creemos que hay que seguir dilucidando esto y seguir aclarando algunas cuestiones. Nos hubiera gustado, y eso sí, el 100%, y esto lo decimos porque en realidad también cuando se habla de responsabilidades sobre el vaciamiento de YPF, a partir de la privatización fundamentalmente, entendemos que dentro de ese 51% que era el de Repsol, que es el gran responsable por ser el controlante, hay otro 49% en el medio de toda esta discusión que nadie habla. Ese 49% tenía representantes en el directorio y también fue responsable de ese vaciamiento. Nosotros creíamos que se iba a ir por el 100% y eso no sucedió. Y la discusión en realidad tiene que ver con, como puntapié, la discusión de la matriz energética del país. Los muchachos seguramente afinarán con algún número más fino que el mío, pero aproximadamente la matriz energética argentina está compuesta en su 80% por petróleo y por gas. En el mundo es al revés, digamos, es petróleo dependiente más que gas dependiente. En Argentina pasamos a depender más del gas en la producción de energía. Y acá se va a abrir otra discusión aparte que va a tener que ver justamente con qué modelo de desarrollo a partir de este tipo de producciones se van a ir dando. Uno puede plantear un desarrollo, como se plantea en algunos lados, del sostenimiento del extractivismo, por ejemplo, o de la posibilidad de utilizar esta empresa para generar mecanismos alternativos de sustitución de matrices energéticas como el gas o el petróleo. utilizar la empresa para generar nuevas tecnologías, para generar una matriz energética que nos permita en un determinado momento histórico, que según se andan diciendo por ahí en algunos lados, el petróleo algún día se va a terminar, poder reconvertir nuestro sistema productivo sin que haya trauma en el proceso. Algunos países, obviamente, tienen mucho cuidado sobre sus reservas porque prevén esa posibilidad, lo que es el cambio de matriz energética para que no sea traumático para su propia producción. Y esto tiene que ver también con la idea de qué nosotros pensamos que el desarrollo debe dar a partir de esta matriz energética. Lo cierto es que si uno piensa en el desarrollo y en la matriz energética estrictamente en términos económicos, uno diría que se fijaría en la rentabilidad de la empresa, en cuánto obtengo, cuánto invierto, cuánto no invierto. Lo cierto es que en realidad si uno se pone a revisar la matriz de producción y la matriz energética de un país en función de la calidad de vida de los habitantes y otros tipos de variables que no son sólo económicas, tal vez en la discusión es un poco más profunda. Y en realidad creo que también se abren las puertas para empezar a debatir el modelo de cómo recuperamos el Estado a partir de la intervención, en este caso a través de YPF, por ejemplo, que es emblemática. Y cómo nuestra clase política empieza a tomar rumbos en los cuales poder congeniar y poder buscar alternativas que ya sean de largo plazo. Ya no es... Todo lo que ha pasado con YPF ha demostrado claramente que hay una imprevisión de la clase política en el diseño justamente de consensos y políticas a largo plazo. No hay, digamos, a ver, hay responsabilidades por gobierno, digamos, hay matrices energéticas de gobierno, hay planificación por gobierno, pero no hay una planificación de lo que son políticas de Estado y lo que son políticas de desarrollo a largo plazo. Otra de las cosas que nosotros vemos también como... con un llamado de alerta, es en el entramado de lo que queda hoy de YPF, que en realidad la ciencia es cierta, por lo menos nosotros no tenemos así números muy profundos, pero sabemos y por lo que hay de información, que hay una gran baja en las reservas. Con lo cual también habría que ver el Estado en el que se encuentra YPF en función de si yo casualmente nosotros no estamos con una YPF absolutamente destrozada en cuanto a reservas de petróleo y que nos queden solamente la posibilidad de explotar lo que se llama el jail gas o el jail oil, que son los famosos yacimientos no convencionales, que son bastante criticados en cuanto a esa forma de explotación, que en algún lado se llama fracking, que en realidad es quebrar la piedra. Es un petróleo que está en la piedra o mezclado con arenas para hacerlo sencillo y que eso demanda una gran utilización de agua, por ejemplo, además de químicos para poder romper esas piedras. Y es una operación muy costosa y de tan costosa que tal vez a Repsol no le hubiera convenido dedicarse a ese tipo de explotaciones y sí hacer lo que ha hecho, que es trasladar sus dividendos al exterior a generar otros pozos petroleros en otras partes del mundo y no invertir en exploración y explotación aquí. Bueno, dejo planteado el primer enfoque, la primera entrada para plantear justamente que la discusión debería ser sobre la matriz energética más allá del petróleo y del gas. Un minutito para agradecer al diputado porteño Pablo Bergel que nos acompañan, a los comuneros Basilio Citus y La Cherra, al representante de la Mutual de Jubilados y Pensionados de YPF y a Pablo que está vendiendo el periódico Coyullo en la entrada del local. Bueno compañeros, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, si esta charla la hubiésemos organizado hace dos meses atrás, las discusiones hubiesen sido otras. Había que explicar que Repsol era la empresa que más ganaba la Argentina y que menos invertía, que se habían comido las reservas, que la estrategia de Repsol era otra, que bueno, todas esas cosas que, por suerte, a partir de esta decisión, de este primer paso, tomaron difusión pública. Es decir, esa campaña que armó el movimiento emancipador trataba de ser un eslabón más de la larga lucha de 20 años, de ex-YPFianos, de compañeros de Cutralcó, del norte de la Argentina, de todos los intentos de la Comisión Silencia y de Stagny, de los compañeros que se opusieron a las privatizaciones, a toda esa entrega, al Moreno, al que formó parte. ¿Y por qué hago este comentario? Porque esta decisión del gobierno llega sin ningún grado de movilización popular. Llega como un anhelo del pueblo argentino porque hay una conciencia difundida de que el petróleo debe ser manejado por un ente estatal, pero esta decisión llega sin ningún grado de movilización popular. Entonces acá, como todos tienen cara de militantes, todos tienen cara de dirigentes políticos, me parece que hay que plantear una discusión política y voy a obviar ciertos comentarios básicos que van o apareciendo en la escena pública o van a ir apareciendo. Porque YPF, fruto de la necesidad, no hay ninguna decisión estratégica, crisis de balanza de pago, posibles problemas, la balanza de pago, entonces hay que echarle mano a otras políticas. En ningún momento se planteó como una decisión estratégica, es fruto de la necesidad. En ningún momento nuestra clase dirigente tomó en cuenta lo que es el autoabastecimiento. A nosotros que nos formaron hace 25 años en la posición de Moscón y hablar del autoabastecimiento y hablar de la patria es lo mismo. Mis compañeros del Moreno apenas empezó esta lógica extractiva de la YPF privada, se sabía que en algún momento el autoabastecimiento se iba a romper. Pero nadie de la clase política lo tuvo presente, no tuvo presente el mantenimiento de las reservas, no tuvo presente cómo son los niveles de inversión del sector, no tiene presente de cómo se cambia esto que hablaba Charlie de la matriz energética. La Argentina es una gran experiencia de cómo transformar su matriz energética. ¿Y cómo se hizo eso? Capturando la renta del petróleo y a través de dos impuestos, un impuesto a los combustibles y otro impuesto al barril refinado, se lograron hacer todas las hidroeléctricas de la Argentina, la política nuclear, aparte de lo que es el desarrollo de carreteras, cierta parte del desarrollo del ferrocarril y muchos pueblos del interior. O sea, esa captura, siguiendo la política de Moscón y siguiendo la política de Canessa a través del gas del Estado, nos permitió ir ampliando lo que es nuestra matriz energética. Pero nuestra clase dirigente no lo tuvo presente, no sé si por bruta o por ser simples empleados de las empresas extranjeras, obviaron esta discusión y esta decisión llega como una necesidad, no como un plan, no como una política de Estado pensada como en algún momento fueron el programa de posguerra o la política de Mosconi y Valdrich o los planes quinquenales o el último intento de planificación que hubo en la Argentina que fue el año 73, donde se trató de concentrar en un núcleo organizativo la política del transporte, la política industrial, la política económica, tanto monetaria como crediticia y la política energética. Ese fue el último intento de planificación y eso es lo que se rompió en la Argentina. Eso es Martínez Dios y eso es Menem. O sea que esta, cuando discutimos la política energética, no puede estar afuera de lo que es la discusión de lo que es la contraofensiva de la oligarquía argentina. Bueno, se habla mucho del 76, se habla mucho del triunfo liberal de Menem en la década del 90, pero se habla poco de cómo desarmar esa estructura, esa estructura legal del coloniaje que todavía está presente. En la Argentina todavía está presente el artículo 11 de la ley de convertibilidad, están presentes todos los decretos desreguladores de Menem en el área energética, está presente la red de reforma del Estado, está presente absolutamente todo, que es el margen de maniobra que tiene las empresas transnacionales para mantener a la Argentina en un simple productor de materias primas y pagador de deba externa. Y esa es la matriz colonial de nuestro país. Entonces con esto lo que quiero señalar es que qué clase, qué dirigencia política va a encarar las nuevas discusiones. Lo único que me parece, aparte de alentador de la decisión de este primer paso, de esta posibilidad de romper el dogma de que en ese sector no se podía hacer nada, cuál es la clase política. Y ahí no estoy preguntando por nosotros, no le estoy preguntando solo por Cristina, porque en el fondo, entre nosotros, entre todos, militantes políticos, tomo la decisión más audaz de las que tenía en la mano, el problema es la ausencia absoluta de cuadros políticos, de organizaciones políticas que esté planteando la profundización de estos temas. ¿Cuáles son las discusiones que se van a venir? Las características de la empresa, sociedad anónima contra sociedad del Estado, qué hacemos con el resto de las empresas, qué hacemos con el resto de la extranjerización del sector. ¿Nos van a venir a decir de dónde van a sacar los fondos de inversión para el sector? ¿Va a venir la discusión de la disponibilidad del crudo o no? ¿Van a venir todas esas discusiones? ¿Qué cuadros políticos, qué organizaciones políticas van a llevar a cabo eso? Y eso es la primera consulta del primer punto. El segundo punto que sobrevuela las discusiones y me parece que es gran parte de las convocatorias, la crítica al modelo extractivista como una crítica que tiene que ver desde lo ambiental, desde lo que tiene que ver como un cuestionamiento al modelo de consumo. Y a veces esa crítica se queda en el inicio, en el fondo de la crítica del modelo extractivista, hay una crítica central al modelo capitalista. O sea, acá no es solamente qué hacemos para que no se muera el árbol que está al lado del pozo petrolero, o qué hacemos para plantar algo en el balcón de casa. El centro de la crítica del modelo extractivista es el modelo capitalista, que devora absolutamente todo y que ha llegado a generar un modelo de consumo que es insostenible. El 15% de la población mundial se consume el 85% de los recursos. Hemos saltado en 30, 40 años de consumir 15 millones de barriles de petróleo, casi 90 millones de barriles de petróleo diarios. Es un modelo insostenible. Es un modelo que, luego de intentar todas las políticas de mercado, de lo que se llamó el consenso de Washington, de tratar de capturar los mercados a través de lo que es la voracidad del liberalismo, ha decidido ahora, ante ese impedimento, armar estructuras fascistas de Estado, como es los Estados norteamericanos, el Estado norteamericano, el Estado inglés, donde la seguridad nacional pasa por el suministro, no solo del petróleo, sino de los minerales básicos. Y esta es una discusión que no es nueva. Ya el Club de Roma, en la década del 70, dijo que el 80% de los minerales que necesitaban los Estados Unidos los debía tener que importar. Y a partir de ahí, a partir de algo que se llamó la doctrina Carter, armaron un Estado para garantizar ese suministro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué clase política tenemos nosotros para enfrentar semejante desafío, que no es solamente las prácticas de mercado, que no es solamente la formalidad de sostener un Estado, sino la de realmente armar estructuras de poder, estructuras de poder para frenar estas ofensivas, y para poder revertir en algo estas lógicas de consumo que son irreproducibles para otros modelos del mundo. Dos datos acá, y les recomiendo comprar esta revista, más caro, de la juventud llevarista. Dice así, esto lo estaba antes de leer acá. Cada 12 meses se deben extraer 19 toneladas de recursos naturales por cada ciudadano norteamericano. Cada año la economía de los Estados Unidos necesita más de 4.800 millones de toneladas métricas de minerales y combustibles y no combustibles. Entonces, cuando hablamos, termino con esto, el segundo punto, cuando queremos hacer una crítica al modelo extractivista, a este neodesarrollismo que está enganchado en nuestros países, el centro de la crítica es este. Y para eso hay que armar otros modelos de sociedad. Hay salida, el tercer punto, hay salida a esta situación. ¿Qué tipo de política nos tenemos que dar? ¿Qué tipo de organización política nos tenemos que dar? Continuando a lo que a veces no encara la crítica del modelo extractivista. Acá hay que ir a grandes construcciones de Estado. La crisis del capitalismo es imposible solucionarla si no le sacamos los sectores estratégicos a la lógica de mercado. Y la única forma de hacer eso es construir grandes modelos de Estado. ¿Qué Estado? ¿Los Estados que conocimos hasta ahora? Ahí no. Seguramente no, hay que hacer una revisión. Pero ahí tenemos 200 años de experiencia. Nuestra generación es heredera de las mejores tradiciones de construcción de Estado, por más que lo minemos críticamente, sean del socialismo real, sean de los Estados de bienestar europeos, o sean de las experiencias de los movimientos del tercer mundo, de los Estados nacionales que se dieron a lo largo de estos años. Ahora, ese es nuestro bagaje. Nosotros partimos de ahí. ¿Para qué? Para construir grandes estrategias de Estado, o sea, de Estado con un protagonismo real de nuestros pueblos, un Estado de todos, para decirlo de alguna forma. ¿Pero qué es la única forma de disputar esto? Que son las grandes rentas. La captura de las grandes rentas, ¿para qué? Para ponerla al servicio de los pueblos, para revertir la matriz energética, para armar otros modelos de consumo, para armar otros modelos de industria. No hay otra forma. Entonces, esta no discusión dada, de qué modelos de Estado hay que dar, es un agujero muy grande de la política argentina. Acá vuelve la planificación sí o sí. Acá vuelve el Estado productor sí o sí. Por más que no esté en el debate público, hasta antes de la captura de la renta petróleo, del IPF, eso estaba ausente. Hoy está totalmente presente, por más que no se esté discutiendo. Porque una cosa es administrar una empresa de servicios como Aerolínea, y otra cosa es capturar una empresa de renta como IPF, que no es solo IPF, sino que hay otras empresas que vienen anexadas con eso, aparte de lo que vendría a ser el sector del gas, el tema de fertilizantes, el tema de manejo de puertos, el tema de manejo de gasoductos. Sí o sí el Estado productor. Y permítame decir esto, al único que lo veo jugando para este lado es el compañero Kicillof. Al resto lo veo comprometido en otras cosas, en roscas de sectores privados para ver cómo capturan las áreas que van a ir apareciendo. Esa era la segunda etapa de la campaña del movimiento emancipador, cuando hacía eje en 100% pública, y donde la experiencia histórica argentina demuestra que no puede existir ni un solo privado en el sector energético. Y eso es fruto de la experiencia, no de la teoría. Ya el Polito Yrigoyen tuvo sus guerras en el norte con la estándar hoy, producto de esto mismo. Y la experiencia argentina demuestra que nunca el sector privado invirtió un solo peso en un sector de renta como el petróleo. Así que deberían ser cosas que nuestras clases dirigentes, nuestros cuadros políticos, los tengan como el ABC. ¿Va solo la construcción de nuevos estados con amplia participación de los trabajadores? No solo eso. Va dentro de una política continental que la debemos hacer carne, y que así como Europa se planteó, pero para plantear un paralelo, el PRI empezó con el acero y el carbón para armar una comunidad, ¿cuáles son los objetivos de nuestra comunidad? Estoy hablando de la comunidad sudamericana, ¿cuáles son los grandes objetivos? Y yo señalo dos, no porque los inventé yo, sino porque esto viene de años. Uno es el control del Atlántico Sur. No hay posibilidad de desarrollo de políticas soberanas, no hay posibilidad de capturas de renta, no hay posibilidades de estados con alta participación de nuestros pueblos, si no nos damos una política uniforme de todo el continente, y sobre todo de los sudamericanos, de control del Atlántico Sur. Esa es la disputa central geopolítica de nuestros países. El segundo punto que debe unir a los sudamericanos, por lo menos, es el uso racional energético. Y por eso tiene sentido la captura de las rentas. Pero no solo del tema petrolero, sino del tema de las tierras, el tema del agua, el tema de esa que es la diversidad de nuestro continente, ponerla al servicio de la humanidad, pero no a partir del control de multinacionales o de programas como el IRSA, sino a partir de grandes corporaciones de estados, de estados latinoamericanos, que pongan eso al servicio de los pueblos. Ese sería el tercer punto. Para eso hay que crear estructuras de poder. El mundo se mueve con estructuras del poder. Los seres humanos no viven, los seres humanos conviven. Los estados, los países no existen, los países coexisten. Y eso no se hace en relaciones armónicas. Eso se hace en disputas de hegemonía, de poder. Y nuestro continente debe plantearse cuáles son esas estructuras que van a sostener estas políticas. Ante este desafío me pregunto el cuarto punto, el cuarto punto que quería discutir con ustedes. Pero, ¿qué organización política va a sostener todo esto? Y ahí lo que hago es que nos revisemos críticamente a lo que estamos haciendo en política. En esta payasada que es la clase política argentina. La payasada que muchos son los cuadros intermedios de la política. ¿Cómo se dispersan en temas menores? ¿Cómo no hay una agenda en común de cómo deben ser construidos estos grandes desafíos? Politiqueros de cuarta, que está inundada la política argentina. Entonces, el último punto que les quiero dejar para debatir, ya que el grueso de los que estamos acá somos militantes políticos, es para estas grandes tareas, para estos grandes desafíos que empezó con esta decisión de la Presidente de capturar el 51% de YPF, se necesitan otro grado de conciencia y para eso otro grado de organización y de militancia política. Bueno, bueno. Gracias. Gracias.